La primera línea viene siendo como el resguardo hacia las personas que realmente quieren protestar y defender su causa. En este caso lo que todos queremos es la dignidad. Imagínate, los abuelos teniendo una pensión de mierda, el Estado no hace ni una weá, pero la ley anticapucha en un puro día, loco, en un puro día, la hicieron de una, pero para la otra weá han cuidado 40 años y no han hecho ni una weá. Tenemos caleta de rabia, y por eso yo creo que estamos todos acá, porque tenemos rabia con ellos. Acá se da la pelea todos los días para que la gente pueda pasar, movilizarse y protestar. No tenemos miedo, pero la verdad que igual ellos tienen las armas, entonces igual hay que correr obligados. Lo tiran a quemarropa, hermano, lo están tirando a quemarropa. Están ni ahí los giles. Primero que todo es que no dejen de pasar a quemarropa. Se están aprovechando porque son autoridad nomás, pero no se dan cuenta que ellos también son el pueblo. Nosotros, imagínense, nosotros somos unas personas indefensas solamente tirando piedras, camotes, cubriéndonos, y ellos disparando con armas. Si ellos no tuvieran armas, serían personas igual que nosotros. Si hubiéramos querido hacerle daño realmente a los pacos o algo por el estilo, las estaríamos con armas, pero, ¿te digo algo? Vamos a seguir en pie, todos los días. Y cuando pase el helicóptero, no miren para arriba, por favor, nos están grabando, nos están sacando el rollo, weón. Seamos estratégicos, por favor. El cabro en la pobla, weón, que en la pobla no sigan habiendo allanamientos, hay avianamientos presos políticos, hay avianamientos seguimientos políticos, porque está pasando en dormida, está pasando en distintas poblaciones de Recoleta, de todos los lugares, y esa guada no puede estar pasando y se está cayendo la prensa. Apaguen la tele, salgan a la calle, lean el periódico, escriban ustedes mismos, cabros. Y que hoy en día en adelante se haga una revolución, no solamente porque tiramos piedras y eso, sino una revolución inteligente. Somos cabros inteligentes, cabros. Solamente agarrar un librito y educarse a todos los que están aquí. Eduque a la gente que está aquí con ustedes. Sean conscientes, cabros, por favor. Señora, ¿no le da miedo estar acá a la gente de la primera línea? No. No, ¿por qué no? Le da miedo a la gente a los Pacos. Gracias.